He pensado en ti tantas veces después de que te marchara a sonreír Si lo hice no fue con las mismas ganas ser feliz Qué fácil era cuando tú estabas el mundo se caía pero tú lo levantabas Nací como lo hacen las lágrimas de tu mirada morir tenía sentido si tú me llorabas Me quise despedir, quise decirte a la cara que tú lo fuiste todo y me dejaste sin nada Ni siquiera tengo una razón para escribirte Te dejo esta canción en tu buzón de voces Sé que nunca abriste, mi boca se calla mientras que tus ojos hablan Mi corazón se paró y este cuento se acaba Me he prometido no seguir buscándote en los demás cuerpos He borrado tus fotos, he tirado los recuerdos, he dormido abrazado a la almohada Mirando al teléfono por si llamabas, por si otro tren pasaba Y me daba una segunda oportunidad Si te declararas haría del portal nuestro altar Si no dejaras que me acompañara más la soledad nunca más Siempre me arrepiento de despertarme Porque en los sueños soy correspondido al enamorarme Si estoy a tu lado me da miedo pellizcarme Cerrar los ojos, volver a ilusionarme Y engañarme a mí mismo diciendo que es mejor así Las rosas marchitaron del jardín Se secó el jazmín, tus labios de color carmín Se fueron con el mes de abril Y en mayo yo me hice mayor cumpliendo años sin ti Sin poder salir Embriagándome, enfrentándome al espejo Reflejo de un niño tan viejo Con un corazón de dudas No te bajé la luna Pero te subí a mi cielo de infortunia Sin poder salir Embriagándome, enfrentándome al espejo Reflejo de un niño tan viejo Con un corazón de dudas De arrugas No te bajé la luna Pero te subí a mi cielo De lagunas No te bajé la luna Quizás nunca debí conocerte Quizás fue un error con el que aprendí a quererte A mi manera Quizás todas las noches que he pasado en vela Sean porque aún prendo una llama en mi interior De pasión que todavía me quema Quizás Y solo quizás Algún día vuelva a verte Quizás mi mala suerte Deje de ser compañera De las peores depresiones Las mejores canciones Espero no tener que terminarte este poema Podrsteinis No te bajé la luna Luces Isas Gracias por ver el video